Jesús Tú estás aquí Y mi corazón te puede sentir Estás aquí Mi Dios, estás aquí Estás aquí Mi Dios Tú estás aquí Y aunque no pueda verte Obrando está Y aunque no pueda yo tocarte Sanando está Y aunque no pueda verte Obrando está Y aunque no pueda yo tocarte Sanando está Te puedo sentir En mi corazón Y puedo sentir En tu presencia Yo sé que estás aquí 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 Te puedo sentir Te puedo sentir En mi corazón Y puedo sentir En tu presencia Y tu presencia En mi Yo sé que estás aquí 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 Jesús Jesús Te puedo sentir En mi vida Te puedo sentir En mi corazón Jesús De Nazaret Que no pueda verte Te está sobrando Siempre está sobrando Milagroso Abres caminos Cumples promesas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Estás aquí Mi Dios Estás aquí Estás aquí Mi Dios Mi Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Y aunque no pueda verte Obrando está Y aunque no pueda yo tocarte Sanando está Y aunque no pueda verte Obrando está Y aunque no pueda yo tocarte Sanando está Y aunque no pueda yo tocarte Te puedo sentir En mi corazón En mi corazón Y puedo sentir En mi corazón En mi corazón En mi corazón Y puedo sentir Y puedo sentir Y puedo sentir Yo sé Yo sé que estás aquí 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 Música